Bienvenidos a Guandesaire Bienvenidos a La Plata Bienvenidos a Clavia Argentina Hoy, desde la ciudad de La Plata, te invito a recorrer todo nuestro país Vamos a seguir haciendo las mejores actividades, recorriendo los mejores lugares No sé, esto me parece un camarín Bienvenidos a La Plata Quédate, no te vayas Mirá ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? La Plata La Plata No, no estudié La Plata Es la capital de Buenos Aires ¿Cuál es la característica principal de la ciudad? Las características son que es la ciudad de Las Diagonales Las Diagonales Y que es una ciudad de gente muy joven, están las universidades Y la Catedral, por ejemplo ¿Qué me recomendás hacer en La Plata? Y puedes visitar, como en mi caso, que yo fui al teatro, que es muy lindo Paseo Salir a patinar con los chicos de La Plata Rolea Visitar la Catedral Después, la vida nocturna que tiene La Plata, tiene buena gastronomía Los bares, muchos bares Las cervecerías, los patios cerveceros Y buenos centros comerciales ¿Sabes cuántos habitantes tiene la ciudad? No Exactamente, no 50.000 Tendrá un millón de habitantes Aproximadamente Alrededor de 600.000 650.000 habitantes Estamos en La Plata, estamos en el centro de la ciudad Contame un poco, ¿qué es lo que tiene de particular? Fue una ciudad planificada y soñada con todos los detalles antes de que lleguen aquí sus primeros habitantes Se fundó como la capital de la provincia de Buenos Aires en el año 1882 Porque la ciudad de Buenos Aires pasó de ser la capital de la provincia de Buenos Aires a ser la capital de la República Argentina Bien Se debió buscar un nuevo lugar para las autoridades provinciales Se decidió crear o fundar una ciudad de cero Diseñar, sí, una ciudad de cero Bien El trazado de nuestra ciudad es un cuadrado perfecto Delimitado todo por un bulevar de circulación Con calles paralelas y perpendiculares y una trama muy, pero muy importante de diagonales Atrás nuestro tenemos la catedral Este es el templo más importante de la ciudad En cuanto a la modernidad, el más importante construido Es un estilo gótico, ¿verdad? Un estilo gótico exactamente Fue construido en lo que fue el siglo XX Se comienza a construir conjuntamente con la ciudad de La Plata Y se inaugura finalmente en 1932 Bien, ¿y puede ser que las dos torres se hayan hecho mucho tiempo después? Sí Que son esas dos En 1999, esas dos torres que vemos allí se completaron La ciudad tiene concretamente una avenida colocada cada seis cuadras Y siempre en el cruce de las avenidas se colocó una plaza o un parque Hay un solo punto de la ciudad que tiene una avenida pegada a la otra Y es lo que se llama eje cívico Desde catedral hacia el Paseo del Bosque están los principales edificios de la ciudad Y eso es el eje cívico o monumental ¿Este edificio qué es? Ese es el edificio de la municipalidad Y es uno de los cinco principales edificios de la ciudad Catedral, municipalidad y los tres poderes públicos de la provincia ¿Qué cuáles serían? Ejecutivo, legislativo y judicial Y a ver, yo sé que hay un secreto en la plaza que tiene que ver con las estatuas No sé si es la leyenda urbana o es algo que se cuenta real Que están las cuatro estaciones Tenemos las cuatro estaciones representadas Son de hierro forjado de origen francés Y representan las cuatro estaciones del año ¿Y la plaza qué es lo que tiene en el centro que es tan importante? Es la piedra fundacional, es el lugar exacto en el cual se fundó la ciudad el 19 de noviembre de 1882 Está en el centro de la ciudad, en el lugar exacto donde se unen las dos diagonales Es el centro geográfico de la ciudad Bien Sí, en ese lugar se hizo una excavación Se colocó una caja con los principales documentos de la ciudad Documentos que fueron colocados al día de inaugurarse Y se sacaron cuando nuestra ciudad cumplió 100 años En 1982 ¿Vos sos de acá? ¿Sos nacida en La Plata? Sí, soy de La Plata, soy tolosana Siempre digo nacida en Tolosa Exactamente Para la gente que no conoce La Plata ¿Qué es lo que te guste? Decís que no se pueden perder Que tienen que venir a conocer eso Son todo lo que son los edificios fundacionales Conocer una ciudad planificada Existen muy pocas ciudades planificadas Sí, la catedral es magnífica Todo lo que es la parte del paseo del bosque Los museos La Universidad Nacional de La Plata es súper importante Y bueno, también muchos vienen por lo que es el estadio A poder disfrutar El estadio único Exactamente, algún recital O de algún tipo de eventos O los partidos de fútbol Que también, bueno, los dos clubes de La Plata Ahí están jugando en algunas oportunidades Muchísimas gracias, ha sido un placer Nosotros vamos a seguir recorriendo Dale, buenísimo Hace cuatro años, en la hermosa ciudad de La Plata Se inauguró este lugar increíble Te invito a conocer El Planetario Hola Martín ¿Qué tal Magui? ¿Cómo andás? Bienvenido Encantada, muchas gracias Bueno, contame un poco dónde estamos Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas Dentro de la facultad está el Planetario de la Universidad Que es nuevo Realmente es muy nuevo, tiene cuatro años Y bueno, estamos la verdad orgullosos Porque es un planetario con última tecnología realmente ¿Qué características tiene? Bueno, es un planetario digital El tema de que sea un planetario digital Nos da la posibilidad de proyectar cualquier tipo de animación O de película que hagamos en formato full-lum Eso es una gran ventaja ¿En formato cómo? Full-lum se llama el formato Los planetarios antiguos solamente proyectaban el cielo Porque tenían un aparato que se llamaba optomecánico Que proyectaba las estrellas La diferencia con los planetarios modernos Es que nos permiten proyectar como si fuese un cine Pero un cine los 360 grados Y contame sobre el observatorio que lo tenemos acá pegadito Es este parque maravilloso que tenemos acá Que bueno, se puede visitar para realizar observaciones Cualquier viernes por la noche a las 7 En general se da una charla de divulgación Que se da en el domo del planetario Y después de la charla se puede ir Si está despejado, ir a observar al telescopio más grande que tenemos acá Que es el Gran Ecuatorial Gautier Espectacular Espectacular Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto Encantada Igualmente Gracias por recibirnos otra vez Contame un poco en qué parte del planetario estamos Bueno, acá estamos en la entrada, en la previa De lo que es la entrada al domo Que es como la frutilla del postre Es el lugar donde cada uno que entra sale alucinado Porque obviamente entrar a un domo es como viajar en el tiempo Es como estar dentro de una cápsula Para poder viajar al pasado, al futuro Es una cosa alucinante ¡Qué espectacular! Sí Contame por qué veo un ratoncito en todos lados cerca de la puerta del domo Bueno, porque ese ratoncito es Belisario El show que acabamos de estrenar hace muy poquito tiempo El primer show que se hace en este formato Que es para planetarios Que se llama Full Dome Es el primer show que se hace en Latinoamérica Es uno de los primeros en el mundo Así que estamos... Y él es el protagonista Y él es el protagonista Es el primer ratón que Argentina lanzó al espacio en el año 67 Es un ratón de verdad ¡Muy bueno! Sí, que volvió con vida ¿En serio? Y fue el camino de un montón ¿Y hasta dónde llegó? Hasta la extractósfera y volvió Bien Y lo recuperamos con vida Él es el primero Claro, y es el libro de los nenes Y lo que vos ves acá Son mensajes de los nenes Que les escriben Que les dejan Y los pegan en los vídeos Es todo eso Yo le quiero dejar uno también Sí, por favor ¿Vemos primero el show? Sí, yo creo que sí Dale, y después le dejamos un mensaje Perfecto, dale Vamos entonces Vamos Ah, es muy lindo Belisario es un show que trata de ser más que nada una experiencia Casi una montaña rusa A mí me parecía que era algo divertido Que no sea una proyección típica de un cine Que vos vas, te sentás y la ves Acá como la pantalla te rodea Lo ideal es que sea una experiencia Y vas a ver que te vas a sentir adentro de la aventura Espectacular Vamos entonces Vamos a ver Me encantó. ¿Te gustó? Me encantó, increíble, la verdad que nada, superó todas mis expectativas. Es como si fueran 3D, ¿por qué? Y no tengo anteojos. Es este formato increíble que se llama Full Dome, que lo que pasa es que no tenés borde de pantalla, entonces el cerebro entiende como que es real lo que estás viendo. No lo había visto nunca. No, es una de las primeras en el mundo que se hace una cosa así. No lo puedo creer, es impresionante. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, gracias por el mensaje, se va a poner contento de Belisario. Sí, se va muy contento, seguro. Más que sus platencias, así que Belisario sabe eso. La verdad estoy contenta de que haya un lugar así en la ciudad. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vos. Bye. Seguimos con más clave de este. Casi Ciudad de la Plata. Estamos en la Ciudad de los Niños. Este es un lugar mágico donde yo crecí. Hoy nos vamos a encontrar con Manuel, que nos va a contar un poco cómo es este lugar. Vení. Hola. Pero, ¿cómo va? Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenida a la República de los Niños. Este maravilloso lugar. Lleno de magia. Mucha magia, pero sobre todo la magia la van a generar los chicos cuando comiencen a jugar, cuando se empiecen a encontrar. Cuando vos eras chica y yo era chico. Yo quiero decirte que yo crecí acá. O sea, estoy visitando un lugar que para mí es parte de mi infancia. Este es un lugar, es un patrimonio cultural de todos los argentinos, muy amado por el platense. Contame un poco en qué anda esto. Porque yo creo que estás reformando todo. Sí, estamos trabajando en lo que se llama la refundación de la República. Y que creo que el gran desafío es empezar de cero para que esto vuelva a ser lo que fue el primer parque educativo de Argentina y del mundo. Una república en miniatura, en escala para chicos de 10 años, para que los chicos pudieran aprender a saber cómo funcionaba una república, cómo funcionaban las instituciones. Entonces, es así como construyen la casa de gobierno, una catedral, un banco, la legislatura que está atrás nuestro. Y además lo podían entender jugando, ¿verdad? Porque podían, por ejemplo, ser parte del banco, ser parte de la legislatura. Exactamente. Todos los que han pasado por acá siempre recuerdan algún hecho que los emocionó, que los conmovió. Y me parece que es la mejor manera de aprender. Estaba el tren fantasma. Por algún lugar había el tren fantasma. Había todo un consejo de juegos. Y me la pasaba jugando en el banco. Y no entendía nada porque era pésima en matemáticas. Pero sin embargo era bárbaro porque te daban como unos billetitos. Claro. Bueno, este es el banco. Mirá lo que hiciste. Acá hay mármol de verdad. Yo estoy como los chicos con la altura. Es mármol. Los docentes que se encargan de, cada vez que viene una familia o chicos, bueno, explicarles y participar. A cada uno. Exactamente. Y participar de las actividades y los talleres que se hacen. Qué bien. Debo decir algo. Disney fue un invento nuestro. Se corre la bola de que el muchacho anduvo espispiando por acá. Anduvo mirando, sacando fotitos. Y en el 57, 55 empezó a... Apareció. Y se llevó la idea. Y se llevaron la idea para allá. Te comparto mi felicidad porque, bueno, esto fue parte de mí. Así que me parece increíble lo que están haciendo y los quiero como felicitar. Bueno, muchas gracias. Y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Y los invitamos a todos. Vacaciones, invierno. Esto, hermoso va a estar. La República, los niños. Es para que los chicos aprendan a ser buena gente. Y el día de mañana sean hombres mejores que nosotros. Trataremos de hacer lo posible para que ese sueño sea realidad. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón vigilante... ¿Quién es? Mariquita Sánchez de Compa, vení. No sé, pero esta es mi preferida. Tiene un vestido rosa de mí. Espectacular. Acabamos de llegar a la Casa Curuchet y vamos a conocer de qué se trata y por qué es tan importante este lugar. Mirá. Hola, Julio. Hola, Magui. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Por favor, un gusto. Qué placer estar acá. Recibirlos. Realmente nos gusta mucho recibir gente. Y particularmente gente platense. Así es. Como en tu caso. Que, bueno, está trabajando por otros lugares, pero siempre son nuestros... Estoy muy contenta de poder mostrar mi ciudad. Y, bueno, de tener la especial visita a esta casa que es tan importante no solo para nosotros, sino reconocida mundialmente. Sí, realmente después de muchos años de trabajo, el año pasado hemos logrado el reconocimiento internacional más importante en lo que tiene que ver con el patrimonio. Contame. Que es la inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, nada menos. Qué bárbaro. Así que somos uno de los 10 sitios de toda la Argentina que pueden tener esa distinción. La casa es la casa construida para un médico. Bien. A tus espaldas tenemos el consultorio barra clínica del médico. Ajá. Y hacia el otro lado tenemos la casa propiamente dicha. Bien. Todo esto articulado por esta rampa en la cual estamos parados. Un ladero. Y este árbol que une verticalmente. Es especial que haya un árbol dentro de la casa. Le Corbusier dijo, como es el consultorio y como es la casa, yo voy a unir y a separar ambas funciones con algo muy especial. Y ese algo tan especial es el árbol. ¿Y qué es lo que la caracteriza? Es porque arquitectónicamente es algo que no está en otro lugar. Mirá, Le Corbusier fue a la arquitectura. Uno de los más importantes del mundo. Lo que Picasso fue a la pintura. Entonces, realmente... Nada más que decir. Lo primero que vamos a encontrar, si uno miran hacia allá, es cómo la casa se abre al parque que tenemos frente. Enfrente. ¿De qué año es la casa? La casa se proyectó entre 1948 y 1949. Pero esto parece modernismo puro. Parece completamente moderna. Qué bien. Aparte la luminosidad, eso es lo más lindo. La luz es impresionante. Qué increíble. Y claro que nosotros estamos comenzando el invierno y sin embargo el sol en este lugar, que te voy a invitar, que pasa es que es el corazón de la casa, es la terraza. Yo ya te cuento que si vuelvo a vivir en La Plata, quiero vivir acá. Ah, bueno. Hermoso. Llena de sol y con este paisaje, maravilloso, que se abre delante tuyo. Es bárbaro. Y si vos venís en el verano, pasa lo contrario. La altura de este techo, que se llama Valle del Aquino, hace que el sol no entre. Está calculado para que los rayos del sol... Según la orientación. Según. Porque en invierno los rayos del sol son más horizontales. Entonces está bien que ven porque calienta el lugar. Exactamente. Y en verano, como la orientación de la casa y las paredes está tan perfecta hecha... Los frenos. Ay, qué bien. Realmente... Cada vez te digo que vamos a comer un lugarcito. Cómo no. Bueno, acá estamos llegando a la última planta, que es la planta de los dormitorios. Qué loco la distribución. ¿Qué hay acá del otro lado? El baño. El baño. El baño. Súper separado. Son dos dormitorios principales, con cada uno con su baño en suite. Y en el medio un vestidor. Exactamente. Qué espectacular. Ah, muy bueno. Y todo súper luminoso. Y este es un lugar que es como una suerte de lugar de estudio, balconea sobre el estar. Qué bien. Ah, es bárbaro. Siempre está presente la plaza a través del árbol. Este, que es el lugar, como son los dormitorios, que tiene que ser más privado, está protegido también por el árbol. Qué lindo. ¿Esto es original? Esto es original, completamente original. ¿Ves? Este es mi baño. Mirá, vení. ¿Ves que es todo rosa? Este es el baño de las hijas del doctor Curuchet. ¿Viste? ¿Viste? Lo pensó todo, Curuchet. Queremos invitar a toda la gente del país entero. Y apenas quise en La Plata, tienen que venir a ver la casa. Así es. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Bueno, ha sido un gusto recibirte. Gracias. Seguimos con más Clave Argentina. ¿Por qué se llama Tucumán? Para matar. Se llama... No, desconozco. Ni idea. Tucumán, no sé. La verdad que no sé. No, no sé. Se llama Tucumán porque ante los indios que estaban en Tucumán, se llamaba Tucumán. Se refiere más al tipo de tierra que tiene, al tipo de lugar que es Tucumán. ¿Por qué se llama Tafí del Valle? Y tampoco se hace. Tafí del Valle porque son zonas, partes llanas y montañosas. Pueblo de entrada es plena y de un idioma cacán. Tafí del Valle es entrada a un valle hermoso. Y Tafí viene de un término indígena de la zona, aparentemente de un cacique que era muy reconocido acá en la zona. Por eso se llama Tafí del Valle. Vos ve que tenés con cerros de 4.400 metros, 2.500, es muy variable, 3.200 metros de altura, está en un valle. Este invierno, dejate atrapar. Tucumán te espera para vivir experiencias únicas. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y conocé todas las opciones que tenemos para vos. Tucumán, somos tu destino. Tafí del Valle Llegamos al fin a Tafí del Valle. Nos espera una tarde increíble. Bueno, estamos en la ruta de los artesanos. Vamos a ir allá al frente. Rogelio es un artesano que hace mucho tiempo está acá y nos va a enseñar qué es un telar. Nos va a mostrar y nos va a enseñar y ojalá podamos hacer algo con él. Hola Rogelio, yo soy Magui. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien y vos. Vinimos a conocer las cosas hermosas que haces. ¿Nos mostrás un poquito? ¿Me mostrás uno que hayas hecho ahora, el último tiempo? Bueno, el último tiempo habéis hecho este. Mirá, no, qué trabajo. Este es con rosa, mirá. Es precioso. Qué divino. ¿Esto lo haces vos a mano? Sí, a mano. ¿Sí? ¿Y lo trabajás acá mismo? En el mismo telar este está ahí. ¿Esto es un telar? Con este, sí, este es un telar. ¿Me podés mostrar un poquito cómo funciona? Sí, cómo preparamos, sí. Yo te quiero ayudar. ¿Podemos? Está bien, sí. Rogelio, ¿y cuánto tardas en hacer, por ejemplo, una de las grandes como la que te mostré? Yo cuatro por día, ¿no? Todas las mañanas o las tardes, ¿no? ¿Cuatro por día? Sí, sí, sí. Teníamos 20. ¿Tenemos 20? Sí, 33 faltaría. ¿33? Sí. Muy bien. Vamos 52, me faltaría uno. ¿Uno solo? Sí, uno solo. Pone ahí, vuelve para acá y lo corto aquí. ¡Tarán! Está buenísimo. Esto no tiene que cruzarse ninguno para ningún lado, porque si se cruza estamos mal. Esto viene aquí, ¿eh? Y ahora esto tengo que poner yo uno por cada aquí, ¿eh? ¿Vos lo hiciste esto? Sí, yo lo hago bien. Lo hago todo yo. ¿Y dónde aprendiste esto? Esto ya aprendí mi mamá. Mi mamá, mi abuela, sí. Te estoy hablando de que hace un montón, más de un siglo, ¿no? Bueno, esto ya está. Esto lo hemos puesto en el plaine, ¿no? Mirá. Me gusta tocar. Ahora ya también se ve, mirá. Ahora estamos enlizando, mirá. Tenemos que hacer así, ¿eh? Ay, mirá la rapidez. Claro, tiene que levantar uno por uno yo, ¿eh? Este es un avanto. Este le hice avante. Este es el que era... Estaba contando que tiene muchos años esto. Este era de mi abuela, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. El pistocalfo este tiene un montón de... ¿El mismo con el que tejía a tu abuela? Sí, sí. Vamos a tejer mi mamá. Vamos a hacer despacio y me van bien hechos. Es que ya sí es tu trabajo, ¿eh? Ah, mirá. Ahí le vamos preparando la máquina ya, ¿eh? Sin corriente, ¿no? Esto es sin corriente. Sin corriente, nada, sí. Estos son los pedales, ¿eh? Los pedales. Los pedales. Esto se va a manejar para hacer tejido ya, ¿eh? Esto le ponemos, qué sé yo, en el centro de la... Esto para que lo bajemos esto, ¿eh? Después tú vas a bajar, tú vas a subir. Ahí está, ¿eh? Ahí la máquina, mirá. Ahí empezamos a tejer ya. Lo voy a hacer lento nomás. Ah, sí, hacelo de... ¡Guau! Ahí, ¿eh? Aquí vamos formándonos la tela ya, ¿eh? No pasa nada, bien. No puedo creer. Y con esto vamos a hacer lento moral. Voy a proponer que tejas. Bueno, dale. Vamos a ver qué pasa. Sí, dale. Vamos a probar la máquina. A ver. Adelante, ahí. Me encantó. Entonces, apoyo primero. Ponga por ahí. Y pasa por acá. Exactamente, ahí. ¿Y ahora? Ahora ponete aquí, con la mano ahí. ¿Acá? Sí. Pégale, pégale. Si no, no tengas miedo. Cruzad la otra hora. Los pies, en los palos. Ah, ¿para acá? Sí. Ahí quedan dos, en uno solo. Ahí está, ¿eh? Ahora pégale con esto ahí. Vuelvo a pegar. Sí, sí. Ah, ya entendí. Y ahora... Pégale por abajo ahora. Pasa por abajo. Pasa por acá. Sí. Otra vez. Es para atrás por ahí. Ahí está. ¿Y ahora cambio otra vez de pie? Sí, también de pie ahí. Ah, estás como bailando. Sí, sí, estás como bailando ahí. Tengo más difícil que bailar. Ahí está, ¿eh? Pégale vuelta ahí. Es espectacular. Sí, está ahí. Uy, perdón. No, no hay problema. Ahí está bien, ahí está bien. Ah, no, no. Tiene que volver, ¿verdad? Sí, volví. No, pasálo nomás. ¿Acá? Cambiálo, cambiálo al palo ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora se va a poner el hilo. Sí. Pasa el hilito. Qué fácil que te salía vos. Cómo me cuesta a mí. Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora? ¿Cambió el palito? Cambié, cambié el palito. Eh, no, y ahí está, ¿eh? Ahí de nuevo. Esto es buenísimo. Ahí está, me encantó. Ahora, cuando le cambia de vuelta. El último, Rogelio. Sí. Estoy re feliz de haber aprendido. Gracias. Este es para vos, mirá. Mirá este pie. Este es un pie de cama natural. Y ese lo puedo usar como... Y lo puedo usar como una charlina. Probate. A ver. Ahí, ahí bien, ¿ves? Combina con el gorro. Sí, combina con el gorro. Ahí, mirá. Ay, mirá qué lindo. Ahí, y mostrará las brasas, ¿eh? Ahí. Mirá qué lindo. Mirá este verde. Este verde es lo que lo pongás. Ay, bellísimo. Bueno, Rogelio, nada. Muchísimas gracias. Gracias, la verdad que fue un placer. De verdad, gracias de corazón por dejarme hacer con vos este arte. No lo puedo creer. Estoy súper feliz. Muchas gracias a ustedes por la vista, como todos. No, gracias a vos, de verdad. Es arte puro y te admiro un montón. Me encantó. Gracias, gracias. Gracias por haber venido. Bueno, me voy yendo. Sí. Me voy que ya está. Buenas tardes, Lice. Y vos no te pierdas lo que sigue en Clave Argentino. Soy de una tierra caliente. Soy algarrobo y quebrancho. Yo soy el viento que canta entre Tusca y Palo Santo. Vengo del cerro florido, del valle y los medanales. Yo soy la puna que canta su pena en los carnavales. Yo soy de Sara en Paladín, la tierra de luna y arena. Donde se canta una corta, para olvidar es una pena. ¿Dónde queda Salta en relación al país? ¿Dónde queda el norte de Argentina? Está hacia el norte. Limitando ya con Bolivia y Chile. Básicamente en el centro de lo que es la región NOA. A 1.600 kilómetros de la capital. ¿Cuál es la temperatura mínima? Menos de cero. No, no llegamos a ser bajo cero. Creo que fue el año pasado. 2 grados bajo cero. Salta tiene una variedad de climas importantes. Si estamos en la puna, va a haber 5 grados bajo cero en invierno. Si estamos en el Valle Nerma, que es una zona templada, hay temperaturas promedios de 10, 12 y a 20 grados en verano. ¿Cuál es la temperatura máxima? Y la máxima, no sé si me transcurso la semana pasada, que llegó un tope de 30, 32 grados. Y superior a 30. Hasta 35 tenemos. Aproximadamente 38 grados. La máxima la he vivido acá en Caspasate. Podríamos decir unos 37 grados. Más de 40 grados en Tartagal, Orán, Embarcación, toda esa zona. Bueno, Juan, ¿me contás más o menos a qué altura estamos, a dónde vamos y de dónde venimos? Estamos yendo por la Ruta Nacional 68, que es la que une, como te decía, Salta Capital con el Valle Calchaquí. Y dentro de esos 182 kilómetros tenemos 89 kilómetros de quebrada, que es por la que estamos transitando ahora. Que por eso es todo sinuoso, con giro. Exactamente, a la vera del río, el río Quebrada, el río Las Conchas, lleva a mí un nombre que La Quebrada. La Reserva Provincial, Las Conchas. Bueno, tenemos todos estos caprichos de la naturaleza que fue armando dentro de la quebrada. Acá el artesano es el sol, el viento y la lluvia, son los tres. El sol cuando empieza a calentar, a calentar, a calentar, la arena se empieza a calentar tanto que se empieza a soltar, entonces el viento ahí la va trabajando. Va tallando distintas figuras, ¿no? Con un poco de imaginación, puede encontrar un montón de cosas acá dentro de la quebrada. La cuna de mi cielo, como en aquellos tiempos, cuando era llanto, quiero volver y sentir en el aire aromas de alba, al carnaval. Bueno, Juan, ¿dónde estamos? Bueno, estamos acá en el anfiteatro, uno de los caprichos de la naturaleza acá dentro de la quebrada de Las Conchas, ¿no? ¿Y por qué se le llama así? El anfiteatro es una cavidad en la montaña que tiene muy buena acústica. Algunos de los que vino gente a medir la acústica que tiene acá el anfiteatro y tiene casi la misma acústica que el Teatro Colón en Buenos Aires. Impresionante. Por allá, por el mes de julio, se realiza el concierto de la montaña acá, donde viene gente de Salta, Tucumán. Los coros, perfecto, cantan acá. ¿Y qué altura tienen más o menos estas montañas que crecen? 50 metros. 50 metros de altura. 50 metros de tener las paredes estas. Aires del Yocabil, te llenarán, antes que el valle se vuelva a ti, deberás nacer. Ah, salvar la luna descalza de sal, diosa del cielo del Yocabil, te verán crecer. Me encantó. ¿Vos sos de acá? Nacé en el Río de la Plata. Vivo acá desde el año 93. ¿Y qué es lo que más te gusta de Salta? ¿Qué es lo que más me gusta de Salta? Las mujeres. Muy buena, muy buena respuesta. El vino. ¿Y cómo aprendiste a cantar? Cantando. ¿Y la guitarra? Y la guitarra se la compraron a mi hermana y quedó en el ropero. Y en esos días que uno se queda solo en casa, que tus papás se van y vos te quedás solo y te pones a intrusiar, así a buscar, yo me la encontré en el ropero y empecé a tocar. Impresionante, impresionante. Te felicito, es hermoso lo que haces, divino y tenés un talento increíble. Una voz preciosa. Pues, gracias. ¿Qué más puedo decir? Vamos. Manos de viento te llevarán a nosotros. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Cafayate es la zona vitivinícola que tenemos en Salta y dice la copla, diría el que vino a Cafayate y no toma vino ¿A qué vino? ¿A qué? ¿Y qué podría entonces pedir para comer para acompañar un buen virno torronteso? Yo creo que el mejor vino se lo toma con un amigo Ah, bueno La comida Hay este, un bodeguero muy conocido en Cafayate, Arnaldo y Charo Conversando me dijo El que toma vino solo está tomando vino con el diablo No Vino nunca se toma solo, el vino siempre se toma lo acompañado Es por la duda Por la duda siempre invito a alguien que va a ver que le topa un vino Claro Y acá dentro de la quebrada viven varias familias, ¿no? Muy loco, muy loco, súper aislado, ¿no? Sí Pero a ella le encanta estar así en el medio del silencio De la nada, claro Y la municipalidad le trae el agua, tiene los paneles solares Y lo que ellos hacen es que trabajan mucho en la artesanía, hacen artesanía pero con producto de acá de la zona, ¿no? Ah, ves que dice la gente Qué lindo, tienen llamitas afuera Hola ¿Vos estás seguro que no muerde, no? No, 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 acérdate Ay, no, acérdate Ay, no, acérdate Las joquillas en la mano Qué linda Tengo una casa con techo de pajar Visita me niebla de cada mañana Tengo una hija que presta en silencio ¡Wow! Tengo una casa con techo de pajar Visita me niebla de cada mañana Uy, el lorito Hola ¿Estás trabajando? Mirá qué buena que está Qué difícil ¿Este es tuyo? Sí ¿Cómo se llama? Federico Fede No puedo creerlo ¿Qué? Es muy bueno Federico Federico Ah, no te puedo creer lo que está haciendo ¿Qué haces? Federico Te muerde, no me puedo creerlo Vení ¡Ay, se ataca Federico! Muy bueno Basta Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Es muy hermoso Es muy hermoso en los valles Puede hacer trekking Puede hacer mountain bike Cabalgata Que vayan a los viñedos Que disfruten de los vinos Que disfruten el paisaje Pero no solamente el paisaje Sino también la gente Se va a quedar porque le va a gustar salta Noche salteña Estamos llegando a la casa de las empanadas A comer las mejores empanadas del mundo Que me dijeron que son de salta Vení La vida está bien Si no te rindes Hola Hola Magui ¿Cómo va? Buenas noches Bienvenido a la casa de las empanadas Muchas gracias Vengo a probar las mejores empanadas de salta No hay ningún problema Porque las mejores empanadas de salta Las vas a hacer vos Así que te invito a ¿Cómo? Te invito a que vamos a hacer las empanadas ¿Vamos a cocinar juntos? Vamos a cocinar juntos Bueno, muy bien Vamos Adelante por favor Guau, que lindo Bueno Magui La mesa Acá tenemos todos los elementos De nuestra tierra Pimiento Pimentón Ají Comino Tenemos ají picante El de la mala palabra Si Bueno, las flores son para recibirte Perfecto, que lindas Gracias Gracias ¿Por dónde arrancaríamos? Arrancaríamos primero Haciendo un brindis Para que salgan bien las empanadas Vamos a brindar con un buen torrontés de la zona Como se debe Para la carne Salud Salud Y llegamos a tener todas las empanadas Y llegamos a tener todas las empanadas Y uno termina alegre, contento Claro, que también Eso seguro Por eso nacen los poetas Por eso nace la canción folclórica Claro Nace de todo eso Vamos a hacer una empanada Esta es una historia muy particular La comía yo desde chico Porque la hacía mi abuelo Esta es la receta familiar Era una ensalada muy fresca para la zona Porque el camino de Salta a Cafayate Antes era de tierra Antes eran 6 horas, 7 horas de viaje Venías con la garganta Por el polvo que tragaba Entonces era bueno el vino Y bueno, una ensalada que yo la convertí en empanada ¿Y qué vamos a empezar a hacer? A ver Cubeteemos un tomate Cubeteemos Así Estos serían robados Son muy filosos los cuchillos Esencial para una cocina Bueno, muy bien ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora vamos a cubetear O sea, tira y cuadradito ¿Así? ¿Así? Sí Tirita 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 Y ahora hacemos el cubeteado en cuadradito Ay, qué difícil acá se me va para todo Bueno, bueno, ¿eh? Fue bastante bien Ahora, ¿en el mismo tamaño? Sí Queso de cabra ¿Cómo lo corto? ¿Así? En cubitos Tirita Y después Eso Mejor esa empanada que probaste en tu vida Vas a ver Tic 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 No, siempre Para el buen comer Lo vieron Paciencia Todos lo vieron, casi me sacó un dedo Vos no lo viste No Te juro, casi me sacó un dedo Es filoso el cuchillo Perfecto Les encantaron mis cuadraditos de queso Quesito Tomate Albaca La albahaca tiene una historia muy particular Es representativa Este En el valle y en toda Salta Del carnaval Porque el carnaval Porque el carnaval son tres días seguidos de fiesta Donde hay vino Este, coca Entonces El aroma que tiene la albahaca ¿Sí? Muy fuerte Va a matar todo eso Y generalmente Te voy a dar una Gracias Generalmente cuando estás de carnaval Y todo ese vado se va a empezar a disipar por el olor de la albahaca Entonces uno puede seguir Y depende donde te lo pongas En que lado de la oreja Uy, yo voy a la izquierda O sea que quiere decir que estás soltera Y que estás buscando tener algo a la noche Bueno ¿Sí? En cambio yo O sea, y Cafayate se presta para todo eso Una buena noche Bueno Sigamos, sigamos Bueno ¿Y con lo que me queda? Picamos Picamos Chiquito Picadito como un perejil Como un Bueno Nunca piqué perejil Te lo tengo que confesar No Ahí sí Así está machete Yo lo veo en la tele Queso, albahaca, tomate Queso, albahaca, tomate ¿Cómo se sigue? Ahora vamos a condimentar un poquito Con ají molido ¿Ahí? Mucho No Depende del picor que quieras Mucho Un poco de sal Le salvemos el pellón porque si no Va a quedar saladísimo Agregamos un poquito con aceite de oliva Muy bien ¿Cómo se llaman estas empanadas con este relleno? Bueno, o sea, si tiene albahaca y te conté la historia del carnaval Carnaval Empanada carnaval Muy bien ¿Ah? Se va haciendo el bollito Sí Y en la mesa de madera Vas con la palma de la mano Se va trabajando Perfecto Bueno ¿Y ahora? Palma de la mano Bien Agüecando Bien Y le llenamos Una cucharada Esa Unita, sola Observamos en media luna Y armando la media luna Sin que se moje Un poquito de vino En el dedo ¿Vino? Con el dedo Al borde de la A falta de agua Bueno, es el vino Perfecto Se va a humedecer Presionando, presionando Se da cuenta que estás pellizcando al novio en la noche Después de una noche de salida con los amigos Ah ¿Qué hiciste? No, eso no está grabado Se está grabado Ahora vamos a hacer el repugio Se cierra Y se aprieta Se cierra Y se aprieta Va a ser raro Ojo, ojo Es cuestión de práctica ¿Cómo la ves? ¿Me la probé? Muy buena, muy buena Sí Salud Salud Por las empanadas Vamos por las empanadas hechas ¿Va a tomar? No, no, no No, no, no Ok Estamos haciendo Empezando Me acaban de retar Las empanadas Una buena empanada es de dos o tres bocados Por eso son chiquitas las empanadas Entonces La colita Porque la colita es para que después te cobre La cantidad Se agarra de la cola Se deja en el plato la cola Entonces no sabes cuántas empanadas te cobre ¿En serio? Pero esta parte es riquísima Es como el cucurucho No me podés decir que no la puedo comer Entonces Primero bocado Pequeño Muy bueno Salsita picante Bien Un montón Y ahora piernita abierta Porque el segundo bocado Es el que te va a tirar Todo Me pasó con el picante Impresionante Están impresionantes Bueno Muchísimas gracias ¿Nos quedamos comiendo nosotros? Nos quedamos comiendo Salud Y acompañado por un buen torronté Empanada salteña Con torrontés de cafajero Espectacular Seguimos con más Clave Argentina Esto fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos el sábado que viene Con mucho más Clave Argentina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!